¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey, Bingo y Bandit. Empecemos a dibujar. Ahora dibujemos a Bandit, su padre. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Vamos a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Dibujo la forma de su cabeza. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Por último, pero no menos importante, dibujemos a Bingo. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Dibujemos algunos corazones a su alrededor. ¡Se ve bien! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Luego coloreo a Bandit. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Tiene el mismo pelaje de color que Bluey. Finalmente uso este marcador azul claro aquí. Luego uso este marcador azul. Coloreo a Bluey. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Y también en sus oídos internos. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Luego uso este marcador azul. Luego uso este marcador azul claro para ella aquí. Por último coloreo a Bingo. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos. Y también para sus orejas. Rojo. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para el resto de su pelaje. Coloreo el corazón con este marcador rojo, naranja. Amarillo. Amarillo. Luego verde claro. Verde oscuro. Azul claro. Un poco de azul oscuro. Púrpura. Y rosa. Impresionante. ¡Qué linda familia! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!